Bienvenido una vez más a tu canal favorito MLB Recuerdo. como siempre brindándole las mejores noticias del mundo del béisbol. Los padres de San Diego avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Nacional durante el fin de semana, extendiendo una racha de octubre que los ha visto eliminar a los Mets de Nueva York y a los Dodgers de Los Ángeles. Los padres se enfrentarán ahora a los Phillies de, Filadelfia a partir del martes, con un viaje a la serie mundial en juego. Aunque los padres no deberían necesitar una motivación extra para dar lo mejor de sí mismos de cara a la NLCS, si tienen un incentivo adicional para jugar tantos partidos de post-temporada como sea posible. Esto se debe a que cada partido que jueguen los padres cuenta para la suspensión de 80 partidos impuesta al campo corto, estrella Fernando Tatis Jr. en agosto, después de que fallara una prueba de drogas para mejorar el rendimiento. Buenas noticias los términos de la suspensión de Tatis le impidieron jugar en los últimos 48 partidos de la temporada regular de los padres, así como en todos los partidos de post-temporada. A pesar de no poder participar en los partidos de octubre, Tatis sigue recibiendo crédito por el tiempo servido. Como señala el acuerdo conjunto sobre drogas un juego incluirá todos los juegos de la temporada de campeonato y los juegos de post-temporada en los que el jugador hubiera sido elegible para jugar, pero no incluirá los juegos de entrenamiento de primavera. Se suponía que Tatis se perdería los primeros 32 partidos de temporada regular de los padres la próxima temporada. Con San, Diego asegurado para jugar en al menos 11 juegos de playoffs, y tal vez incluso más, Tatis ahora se perderá un máximo de 21 juegos de temporada regular en 2023. Si te gusta el vídeo no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario.